¡Hola chicos! ¡Buenos días! ¡Buenos días! ¡Good morning! Con todos mis pequeños nuevamente, una clase de inglés. ¿Preparados para incrementar nuestro vocabulario? ¿Sí? Muy bien chicos, el día de hoy vamos a aprender cuatro palabritas más. ¡Actions! ¿Sí? Vamos a ver. Aquí tengo la primera. A ver, ¿qué creen que está haciendo el niño con su perrito? ¡Ah! Muy bien. Están caminando, ¿verdad? ¿Y quién sabe cómo se dice caminar en inglés? Se dice walk. Chicos, vamos a ponerlo aquí y lo vamos a escribir acá. ¡Muy bien, mis pequeños! Ahora, a ver, yo sé que tú sabes qué están haciendo estos pequeños. ¿Qué estarán haciendo? Están corriendo, ¿verdad? ¡Muy bien! Y correr se dice round. Vamos a escribirlo por acá. Muy bien, chicos. A ver, ¿qué más tengo por aquí? Tengo... Ahí está. Esto es lo que a muchos les gusta hacer. Ajá. Los niños están saltando. Saltar. Se dice home. Y cuando yo stop, es parar. Muy bien, chicos. Ahí está. Cuatro palabras más que vamos a aprender esta semana. ¿Sí? Wild. Brown. Hop. Stop. Action. Los espero en la clase de inglés. ¡Gracias!